Los leones del escogido también ya iniciaron sus entrenamientos en el complejo de los Mejas Blancas de Chicago, allá en Santo Domingo. E incluso figuras importantes ya se han dado cita, parte también de los jugadores que estarán reforzando el staff de picheo del equipo de los leones. E incluso veíamos por ahí la presencia del Jumbo Díaz, temprano reportándose a los entrenamientos, e incluso también otros jugadores que deben ser parte importante del equipo de los leones del escogido. Ellos han anunciado e incluso empezaron sus entrenamientos en el día de ayer, e incluso al igual que los Tigres de Ilysee, que también iniciaron en el día de ayer sus campos de entrenamientos. Tenemos algunas imágenes por ahí, señor director. Ahí está parte de los lanzadores que se dieron cita al primer día de prácticas del equipo de los leones del escogido. Ahí vemos también a Christopher Molina, que estuvo presente ahí con el equipo de los leones. Los refuerzos también el cubano Joen Socorraz, que estuvo presente con el equipo de los leones. Rafael Pineda. Y como ya decíamos, entre otros jugadores que van a estar reforzando al equipo de los leones del escogido para la próxima temporada, que estará arrancando tan pronto como el 27 de este mes de octubre. El miércoles 27 estaremos, Dios mediante, arrancando la próxima temporada 2021-2022. Hablábamos de los Tigres de Ilysee. Ellos tuvieron que posponer sus inicios de entrenamientos el pasado lunes por las lluvias que estaban cayendo en el Gran Santo Domingo, pero ya empezaron ayer martes. Incluso practicaron también a tempranas horas de la mañana. Hanley Ramírez ha sido uno de los jugadores más activos en las prácticas. Incluso empezó primero que el equipo a practicar en el Estadio Quisqueya Juan Marichal para el próximo torneo de béisbol de la República Dominicana. Carlos José Lugo, quien es el nuevo gerente del equipo de los Tigres de Ilysee, ha mencionado en varias ocasiones que ellos están trabajando muchísimo en conformar un equipo competitivo para la próxima temporada. Recuerden que los Tigres se quedaron fuera. Quedaron en el sótano la temporada pasada. El equipo de los Tigres de Ilysee. Así mismo, señor director, los gloriosos Tigres de Ilysee quedaron en el sótano la temporada pasada. Figuras importantes también se dieron cita a los campos de entrenamiento de Ilysee. Ahí estuvo Mauricio Cabrera. También estuvo ahí otras figuras importantes, como Denny Cher Carrasco, que incluso estuvo jugando recientemente en la liga de verano con el equipo de Bonao, me parece, en el caso del Denny Chery. Ganó, si no me falla la memoria, ganó también ahí el liderato de bateo. Jonathan Aro también fue otro de los jugadores que se dieron cita, así también como los seleccionados en el pasado draft de Novatos. Alan Cerda y también al Denny Sánchez, parte de esa juventud, de esa nueva camada del equipo de los Tigres de Ilysee, que ya se dieron también inicio a los entrenamientos de cara a la próxima temporada 2021-2022. Las estrellas orientales también. Incluso ya tenemos a los seis equipos, ya están practicando, ya están cada uno de ellos anunciando la llegada de nuevos esfuerzos, de jugadores estelares que se van integrando. Las estrellas también contrataron dos lanzadores abridores, ambos, ambos son derechos en el grupo de importados para la temporada de béisbol profesional, como ya decíamos. Esa ha sido la información del gerente general, Félix, Félix Peguero, hijo de Pablo Peguero, que en paz descanse, quien fue gerente también de los gigantes del Cibao. El derecho, Kutler Crawford, ese que vemos ahí en pantalla, y Steven Fuentes, también otro lanzador derecho, serán dos de los seis lanzadores abridores que han anunciado el equipo de las estrellas orientales. Entre esos seis, aparte de Crawford y de Fuentes, que son los dos más recientes, ellos también han anunciado, como ya hemos mencionado, a Andy Otero, uno de los lanzadores más importantes para las estrellas y para las águilas la temporada pasada, y también Evan McClain, que ya se ha hecho una costumbre, año tras año, que este caballero se esté reforzando, en la liga dominicana, específicamente con las estrellas orientales. McClain tiene que estar cerca por ahí de los, o más bien pasado ya de los 40 años. Es un veterano de mil y una batallas que se ha mantenido de manera constante con el equipo de las estrellas orientales y en la liga dominicana de béisbol. Águilas Ibaeñas también. El otro equipo de la pelota dominicana que también ha estado entrenando. El equipo también de los toros, pues ya lo ha hecho también hace unos días, e incluso a los toros ya se integró a Adonis Rosa, que llegó recientemente a ese equipo, vía cambio por el equipo de los gigantes del Cibao, ese cambio que enviábamos a Gilbert Celestino, que enviábamos también a O'Neal Cruz y a Adonis Rosa, por Jordani Valdespín, que llegó a San Francisco de Macuris. Ya Adonis, pues se integró también al equipo de los toros, pero hablando de águilas, Yunesquimaya también estará de regreso con las águilas Ibaeñas. El cubano, señores, que también ha sido otro de los que han estado por mucho tiempo en la liga dominicana. Este caballero ha lanzado con todo el mundo en diferentes etapas de la temporada. El único equipo que él no se ha puesto la camiseta, ha sido la de los gigantes del Cibao. Luego de ahí, reforzó a las estrellas, reforzó a los toros, estuvo con Elisei cuando llegó a la liga. Me parece que también ha estado con los leones del escogido, si no me falla en este caso la memoria. Yunesquimaya ya se reportó a los campos de entrenamiento de las águilas Ibaeñas. Ahí vemos imágenes con respecto a este lanzador, que es un veterano también, un batallador que estará reforzando ese staff de abridores del equipo de águilas. Él se ha ganado la confianza, se ha ganado el respeto de esa fanatica, se ha ganado la confianza de Ángelo Valles, gerente general de ese equipo. Y este señor, desde que terminó la serie del Caribe, ya Ángel estaba hablando de él, que iba a regresar para la próxima temporada, y ya es un hecho, pues él está en los campos de entrenamiento, y de seguro, de seguro será el abridor de ese primer partido por el equipo de águilas cuando estén recibiendo la visita de los gigantes del Cibao el próximo 27 de este mes de octubre.